El casco histórico de Teruel será totalmente peatonal a partir del año que viene. El ayuntamiento ha dado a conocer cómo se va a organizar la movilidad en el centro, que pasa además por reducir la velocidad en algunas calles. Javier Lizaga. Las calles de Teruel pasarán en mayo a tener como límite esos 30 km por hora. Es casi el anticipo de un plan que llegará el año que viene para hacer peatonal ya todo el centro y que entre sus novedades tiene precisamente una zona nueva que se llama de Tránsito Especial y que se creará aquí. Irá desde la plaza del Torico, plaza de la Catedral, incluida toda esta calle, hasta la plaza de San Juan. Por aquí ya solo van a poder pasar los vehículos de emergencias, ambulancias. En el resto del centro va a quedar muy restringido el tráfico. Se va a controlar todos los accesos con 15 cámaras y solamente vecinos, visitas turísticas autorizadas y carga y descarga con horario muy limitado van a poder entrar. Una cámara en la calle San Miguel, otra en el portal de Valencia, así 15 que en el trazado de la vieja muralla levantarán otra, la del Teruel, solo para peatones. Por primera vez, mediante control de matrículas, el casco histórico turolense quedará cerrado al tráfico en 2022, un proceso que comenzó en 2006. Educar en un ciudadano que ande, que se traslade a pie, que es una forma no solo más sana, sino que realmente de hacer una ciudad más agradable y no para nada el hecho de sancionar, que finalmente si alguien no cumple habrá que hacerlo, pero no es el objeto de este sistema. Las excepciones serán la carga-descarga, con horario controlado, el acceso a garajes y los vehículos de emergencias. Se sacarán todos los aparcamientos, también de motos a las rondas. La primera medida será la reducción a 30 kilómetros hora del límite de velocidad en todas las calles, salvo viaductos, rondas y vía perimetral desde mayo. Una velocidad máxima, casi con carácter general en la ciudad, de 30 kilómetros por hora. Creemos que es una medida que es buena y que va a venir en beneficio de todos. La peatonalización supondrá 200.000 euros de inversión y falta por definir la movilidad dentro del centro de bicicletas y patinetes.